Y somos pareja de mongos Vamos a imitar a los vecinos la próxima vez Es pura decadencia, tío O sea, pura drogadicción Bueno, gente Que hace guapo, te estás volviendo loca Vamos a jugar, creo que por fin Al fucking Mortal Shale Mortal Shale Mortal Shale O Mortal Shell Mándale un audio a Julia, ¿cómo se dice? Mortal Shale Shake, 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 shake En mallorquín O sea, en mallorquín es shake Shake, shake El more, el more shale Uf, las drogas, por Dios Es la hora, ¿sabes qué? Mira Son las 12 y 1, yo soy como cenicienta A partir de las 12 ya no soy yo Los estragos, tío Bueno, pues Nada, le vamos a endiñar, ¿no? Por fin Venga Venga, vamos, guapi Yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora todo va bien Tenemos sonido Tenemos tal Dale a Partida nueva, por Dios Noemi Noemi For the love of God Dale a Partida nueva, Noemi Ah, sí, ya le he dado Muy bien Guapi Indumentaria andrajosa Más allá de lo conocido Un umbral Exige ser cruzado Los receptáculos mortales Anhelan encontrar sentido Aguardando recibir un vestigio Su verdadero propósito Mortal Shell 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 Caparason mortal Closca mortal Mortal Closca Te iba a decir, Mortal Closca Mortal Closca a saco, tío Soy muy fan de Mortal Closca Mortal Closca El tin 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 Venga, vamos Venga Este muchacho Quiere shake it Un saludo a toda la gente No, a cuantos espectadores hay A los 200.000 espectadores que hay conectados Un saludo Podéis pasar por el chat Iremos comentando cosas No es seguramente No comenté nada Porque seguramente no está ahí guapi En controles Tendrás que ir a configurar A jugabilidad Iconos del mando Blablabla Visibilidad Mostrar Pupu Invertir El eje X Y Ese es el I, vale Perfecto Pues venga Dale Perfecto Bueno, el tío da Esa cara de asquito Da grimilla, ¿no? Pero aquí no sé Luego lo verás Si te acercas mucho a la piel Ponte desde atrás Es que es un detalle guapísimo Es que no sé si se va a ver ¿Cómo me acerco? ¿Cómo acerco la cámara? No puede Da igual Luego lo verás Te iba a decir No se puede ver Luego lo verás Hay un detalle muy guapo Es muy, es muy daño Si no, mira Ponte contra una columna Bueno, de hecho Creo que el diseño del personaje Es lo menos Dark Souls Que hay del universo No, el diseño del personaje no Me refiero un poco A la ambientación Sí, pero El No sé Lo gótico Sí Mira, gíralo Ponlo de espaldas La misma cámara que has hecho Pero de espaldas Mira, fíjate Oh, no se ve aquí, tío Se ve luego Que tiene como una especie De transparencia Como si tuviera una piel Muy fina Y se ve cosas debajo Tío ¿Qué dices? Sí, sí O mejor la impresión Ya verás Luego lo A ver si se ve La cámara me señalaba Hacia el otro lado Pero yo iré hacia atrás A ver si hay algo Ah, es hacia aquí Ya casi llega hasta el final Vamos a ver qué mierda es Ah, pues igual he sido yo Que han dado la vuelta Tantas veces Que ni me he enterado Yo diría que es por aquí Pero vamos Como siempre me equivoco Uf, yo esto no lo llego a leer Digo, ha acelerado la habilidad De endurecer tu cuerpo Esta habilidad te evitará Que recibas daño de ataques Pero sus efectos se romperán Al recibir daño físico LT para endurecerte Ahí Vale O sea Te explico porque a mí me costó Entender la filosofía Tú sabes que en el Dark Souls Sí El instalado es el escudo Digamos Sí Que es para cubrirte O para hacer los contras Y eso Y el otro es rodolar Vale, bueno Rodolar es con la B Con la B, es cierto O sea, rodolar para la gente Que no es de Mallorca Es tirarse al suelo rodando Rodolar Se entiende perfectamente En nuestro directo Ya lo iréis pillando Porque es rodolar siempre Siempre Aquí se rodola Se pistola Y se Y de todo lo que acabe en Ola El tema es que Para cubrirte aquí Sí Te quedas como congelado Haciendo la piedra Ajá Y se hace con el endurecer Sí Ok Pero una vez que lo hagas Dar a salir Mantén apretado el salir Una vez que lo hagas Se te carga Bueno, ahora lo verás Cuando te vaya a pegar Te endureces ¿Ves? Ahora se tiene que volver a cargar Ah, ok La barra O sea Que tendría que rodolar Bueno Ahora vuelve a te endurecer Ah, pensé que podía pegar No, no Ahora no puedes hacer nada Solo te endureces Ah, se ha ido Ya está Ya me he endurecido Ya está bien, ¿no? O sea De todas maneras Yo en el Dark No era mucho de escudo Era más de rodolar Aquí Pues aquí creo que es básico ¿El escudo? El rodolar No, el rodolar No, el escudo ¿Qué cojones? Ah, te iba a decir El endurecerse Hay que hablar con propiedad El endurecerse Uff, soy muy pequeño Hay que poner Examinar estatua Sí, es que a ver Estamos jugando Con la pantalla del portátil O sea, no llego a ver nada Y se ve tope de pequeño Las letras Y yo que estoy medio cerrada Sí, es que también Estamos jugando Como a 3000 kilómetros Del portátil Un poco Yo más lejos que tú Eso es verdad Bueno, te imaginas Cómo se pega, ¿no? El toque flojo, digamos Y el fuerte Los bogas te lo explicarán Si mantienen la B Es correr O esprintar Y con la B apretada No salta No No salta Yo que sé Que a lo mejor salta El otro día me dice el niño Papá Un juego donde no saltas No es un juego de verdad Oh Le dije Pues amigo Vas a equivocar Porque el celda El celda salta solo Bueno, excepto En el Brave of Wild Que tienes El saltar en el Toilet Príncipe No me acuerdo Si ya metido en el saltar Y en el Skyward Puedes endurecer En la mayor parte De las situaciones Hasta cuando ataques O sea, ¿puedo atacar endurecido? Experimenta con esta acción Puedes endurecerte En la mayor parte De las situaciones Hasta cuando atacas O sea, puedes Empezar un ataque Endurecerte Y luego seguir el ataque Ah, ok Experimenta con esta acción Sí, sí Es una fumada Lo de endurecerte Pero piensas que una vez Que te peguen Ya se te quita El endurecimiento Como se Cuando está Brilla Ahora Hace eso Acuérdate que Es como Un segundo Puedes marcar Así Fijar Ahí está Espérate Para que se quite El tutorial Tengo que Ahora tienes que hacer El ataque ligero El revés Ah, vale Ahora tienes que hacer El ataque fuerte Que ya lo has hecho Y ahora Pegar Y endurecer Ah, vale Que es lo que acabas de hacer Uff La 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 lucha Es raruna O sea Es exactamente igual Simplemente Que se hace raro Por el endurecer Pero luego Está guay Así es para atrás, ¿no? Sí, creo que sí El endurecer este Me olía un pelín Sí, sí Es complicado Al principio Coge eso ¿Qué pone? Recoger objetos Alternar objetos O sea, con la cruceta Lo típico Para ir para otro Para navegar en los objetos Para arriba Utilizar objetos Y abrir el inventario En el otro No, ese es el pause ¿Ves? Ahí puedes poner los objetos Que quieres utilizar Que es como Digamos El bolso Y donde leo Para los lados Bueno Ahora cuando Emblema mental Emblema mental Pone mortal Ah, mortal Yo de aquí leo mental Endurecer Tu cuerpo se endurece Y ataca Seguir de Deteriorada Muy muerto Ah, vale Este es este Vestigio Equipo Objetos clave Pues nada Solo tengo una cosa Así que Voy a seguir Para adelante Es que todos Sus agujerillos Me parece como Que Me van a llevar A algún lado Uy Ha habido aquí Una cosa extraña No sé que ha sido Igual ha sido Del juego Bueno Seguiremos Las antorchas Pero para adelante No rodola Para adelante Hace como Una Un envi Ah Uh El monstruo Mi vida Supongo que es La Qué cabrón Él también se hace Entiendo que no Lo tengo que matar No Es porque Al principio Es un poco chungo De pillar el rollo Yo cuando jugué Le he quitado vida Pero Me quitaba Me quitaba mucha Le quitaba muy poca Le quitaba Yo creo que Si juegas El nivel pro Te lo cargas ¿Sabes? Es que Él también se hacía Piedra Sí, sí Se hacía piedra Y No estoy muy Me gusta el pez Que sale haciendo La glándula inflamada Objeto clave Un bulto hinchado Y musculoso No estoy muy familiarizada Con este tipo de Con el endurecerse No, es que el escudo De toda la vida Pero vamos A mí ya de por sí No me gustaba el escudo Yo soy más de rodolar Pero es que aquí Rodolar todo el rato No puedes No, no, no puedes O sea, es inviable O sea, no Bueno, y dependiendo Que armadura llevadas En el DART Tampoco podía rodar O sea, para rodolar Yo llevaba Armadura de rodolar Salgrin Una torre susurra Donde un habitante mudo Sopes a su destino Pensaba que ponía sopera Digo, una sopera Es que Leo Está muy chico Y son letras blancas En fondo negro Las peores Del universo Son del demonio Esas letras Las carga el diablo Las carga el diablo ¿En qué dificultad está? Aquí no hay dificultad Claro, el tema es que yo pensaba Que mi vida era la verde La verde es la estamina Ah, ok Es que normalmente La verde es la vida Y la estamina Es otro color ¿Sabes? Bueno Sí Eso es muy relativo Guapio Es decir En el DART SOULS Es roja Para la vida ¿Cómo uso esto? ¿Esto qué es? Objeto usado Emblema mortal Ya, pero ¿qué me hace? Es que no llego a leerlo Tu cuerpo está endurecido Se convertirá en salud Vale ¿Cuándo mi cuerpo Está endurecido? No No lo puedo usar ¿Cómo lo uso? Mientras tu cuerpo Está endurecido Se convertirá en salud Espérate Ah, todo el daño que recibas Mientras tu cuerpo está endurecido Se convertirá en salud Es rollo Es rollo Es que te dan vida Es un objeto Lo tengo que usar O lo he usado Ya lo has usado No lo he usado La anda para arriba Los objetos se utilizan Andándole para arriba Mira, fíjate ahora Párate aquí ¿Ves lo que te digo De la piel? Bueno Que ahora se ve como el detalle Ahora verás Cuando se mueva Verás que hay como ¿Ves que se ve como una telilla Una telilla fina Por encima Y debajo como huesos y tal? O sea, yo creo que aquí Se han centrado en el detalle este Porque está muy cerca Y para meterle muchos detalles Y cuando tú estabas afuera Se veía todo blanco Pero aquí se ve claramente Que tiene una capa como súper fina Es que no me deja girar la cámara Ya, ya, ya Pero bueno Es que no sé si lo llegas a ver Es una cámara fija Sí Yo voy a ver que tiene como Es flexible Está chulo Tiene rollo musculado Klosk a mortal Mortal Klosk Mortal Klosk Pues nada, venga Vamos a ver Eso es el intestino de algo, ¿no? Me ha comido el pez Yo cuando Cuando O sea, cuando lo vi El gacho este Pensé lo mismo Es como el nacimiento Sabes, tío Sí, sí Pero como lo último Que se ve de antes Es el bicho marino este Sí Está guapísimo Ya, mi objetivo ahora mismo Es un conseguir vida Como en el Dark Souls Guapini, puta idea Mira, me hace falta Esa es la nueva No se puede hacer algo Esto es la para guardar No, no No es nada No es nada Hay una cabeza ahí No, no No hay nada No puede ser Es porque me falta algo, ¿no? Pues no sé Después ya no puedo volver O sea, que Bueno Uf, hay dos caminos No, no Al final solo hay uno Ve para el otro Para el otro Mira, es como en el demon Que hay Uy, pero se se va a levantar Habitar receptáculo desconocido Ah, que voy a entrar aquí dentro Guay Por eso se llama Mortal Closk Que guay Es como que posee Bueno, está muerto este hombre Es decir Bueno, si no que se joda Tampoco Qué guapo Pues me da armaduras igual, tío O sea A ver, los detallitos Es copiadilla Es copiadilla, eh Es lo que te digo Es los Los Souls Light Que hacen ahora Tú jugaste a uno ¿Cómo se llamaba? A aquel que jugaste también Que se parecía mucho No sé Es que hay varios Ya Lords of Fallen Sí, ese Es que me vean sonido además A ver, yo es lo que decía Yo cuando sacaron el Demon's Souls Que jugamos en la En la Play 3 Creo que a todo el mundo le hice La misma impresión Cuando nadie ni siquiera Conocía el juego Porque me acuerdo que llevaba ya Tres o cuatro años Que había salido el juego Y nadie jugaba Y nosotros lo descubrimos Por un casual En el Games Que lo compramos por 12 pavos Y desde entonces Cada vez que lo veía Lo compraba Porque tú te acuerdas Que lo compraba Y lo íbamos regalando a la gente Para jugar, tío Qué guapo Mira, una hoguera De las cosas que me gustan O del tipo de juego esto Y es que parece que Cada paso que das Con la armadura Lo sientes tú O sea, parece que estás Andando ahí Porque es todo súper pesado Tío, es todo como Cuando cae la espada, tío Cuando golpea Cuando recibes hostias Es todo como tope de pesado Bueno, y la velocidad También la sientes Recuerdo a uno Que era muy, muy, muy Delgado y muy rápido Que era como Y lo sentías realmente En tu Recoger vestigio De De futilidad Objeto conseguido Sí, además No sabes lo que son las cosas Hasta que las utilices Te iba a decir Tienes que ir utilizándolas E intuir Qué cojones son Pon aquí A cofre Saquear cofre Tengo que decir Para la gente Objeto conseguido Laud simple Un simple laud Objeto Mira El otro día que te dije Que estuve probando El cacho este Donde tú estás Básicamente No hice muchas más cosas Yo pagaría dinero Por este puto juego Solo porque Ves al inventario Y ponte el laud Tío ¿En serio? O sea Se equipa el laud O sea Ponte el puto laud Voy a pegar con el laud Tú ponte el laud Ya lo tienes equipado O sea Sal de aquí Sal del inventario Dale para los lados Y dale al laud Por favor No, Dios ¿Van a tocar? Es que Can Consario No serán la pareja Más guapa del Twitch ¿Verdad? La pareja más guapa No lo sé Pero La más manca Seguro, tío Oye Habla por ti Por tu 50% Yo estoy tocando laud Y ni siquiera He dado clases O sea Es Lo que más merece La pena Del puto juego O sea Por esto Tienes que tirar Bidgets Automáticamente Por ver tocar laud Bueno Ya me he quedado Sin espada ¿No? Porque no me sale En ningún sitio De hecho Con Can Consario El otro día Que estuve viendo Que estaba haciendo Un directo Que estaba jugando Al Las Femus Estuve hablando Un ratillo con él Viendo el directo y tal Y me acuerdo Que le conté Lo siento Pero es que no me puedo Dejar de tocar laud No me hace caso No sé O para arriba O a la vez Le estuve contando La historia Eso Es que justamente Hablábamos de videojuegos Y dijo que El Blasphemus Le molaba mucho Era un juego Así Es en 2D Un rollo tipo Dark Souls Bueno ¿Te acuerdas ¿Cómo se llamaba? Tía El Salt and Sanctuary El juego que es en 2D Sí Que podíamos jugar los dos Que era tipo Dark Souls Pero en 2D Con unos muñequitos Como dibujados a lápiz Que llevaban unas clases Ah sí Blanco y negro Pues siempre en blanco y negro Sí Pues él estaba jugando Ah ese está muy guay Ese juego Sí Pues él estaba jugando El Blasphemus Que es de este rollo Así como con pixelar Pixelado Y tipo Dark Souls Pero en 2D Y le pregunté ¿Qué tal el juego? Y tal Y justamente me dijo Sí Si te gustan los juegos Así tal y igual Pues está guay Pero si te molan Los juegos tipo más De Quantic Dreams Bueno Nosotros le damos A todos los palos Claro Pero él me dijo eso Que son más pelis interactivas Y yo le dije Justamente Más toca el punto débil Porque Quantic Dreams Es nuestra compañía Y le conté la historia Esa de Que Aiden Le habíamos puesto Aiden por el Beyond Two Souls Yo te digo una cosa Si yo tengo que elegir Entre Quantic Dreams Y Demon y Dark Yo no me sé De cantar Mira Dicen Tendrían que disputarse El podio De la pareja más manca Sí Yo creo que hay poca competición De hecho Lo importante es pasarlo bien Siempre Siempre Lo importante es la diversión El otro día Justamente con una amiga Que me dijo Miguel me quiero comprar El Fall Guide Cuidado Es que esto cuando les pegas Le cortas el ataque O sea Pégales Hostialos Y cuando veas que te van a dar Cúbrete O rodolo Yo es que soy Yo me gusta más rodolar O sea No, no Tú te endureces Y rodolas Y haces todo No me han endurecido Es que como que se endurece En el aire Cuando lo hace Y Es una amiga Me dijo Mira Me quiero pillar el Fall Guys Tal y igual Y le dije Bueno Ves al Steam Bájatelo Porque la chica La verdad Estaba un poco Desorientada Que no sabía Cómo tenía que hacerlo Pero había visto directos En Twitch Y quería jugar Al puto Fall Guys En plan Cuidado Ahí se pose en el suelo Sí, mi pregunta es ¿Tengo algo para darme vida? Creo que puedes comer setas Y Al final Nada Se descarga el Fall Guys Empezamos a jugar Y me dijo Al cabo de un rato Cómo puede ser Tan difícil Este puto juego Que parece de niños Tío O sea Y es que es eso Es que realmente Ves en Twitch Jugando tanta gente buena Que cuando ves gente mala Yo creo que te sorprende Tío Yo soy bastante mala No, no Por eso siempre digo Que somos los más mancos De Twitch Es que nunca ves gente mala Jugando, tío Nosotros Sí, sí Mira, ahora me van a matar Sí, sí Por no endurecer Es que Endurecerme Ya, ya Pero es que es básico Me da vida además Mi edge Y yo dejamos El listón muy alto Sobre todo ella De malote Sí, sí Vaya guapo, tío Yo lo tengo en Play Muerto de risa Sí, sí Te digo El Fall Guys Está guapo Pero a lo mejor Es lo de siempre Cualquier cosa Que empiece la gente A jugar en Twitch Se genera Y un ultra high Que te cagas Y parece que de repente Solo existe un juego Tío Y la gente se vuelve Loquísima Pensaba que eran amigos Estos Te has comido las setas Sí He comido setas Pero es que Estos son malotes Sí Bien, bien Eso, eso Pero es que Los puedes matar muy rápido A estos, eh guapi O sea No, no Es que Ay, me han matado No, espérate Ahora que sucede Cárgatelo Cárgatelo Te cargas a un bicho Esto es normal Ah, ok Entonces Si te van a pegar Y le pegas el primero Le cortas, sigue Si ves que te viene otro Por otro lado Endúrécete Bueno, bueno A ver, acabo de cogerlo, eh Vamos a ver Sí, sí, no, no Te estoy ayudando un poco la guía Se acaba de cogerlo Y son las malditas Doce de la noche O eran las doce La última vez que vi el reloj Hostia, qué chungo Can Corsario, tío Es que en verdad Este canal nació de la pareja Pero al final Me lo quedé yo solo Después de la ruptura Oh Gané la custodia Pero este chico ¿Este chico estaba con otros Jugando al otro juego De los sustos? ¿Con Lorena? ¿No era este chico? Can Corsario lo conocí El otro día Porque le estaba Vincent Vincent el Pirata Un amigo de De Pablo De la Pabla De la Pabla Ah, de la Pabla, vale Lo estaba hosteando Se ve que cuando Vincent No streamea Se ve que hostea Can Corsario O en ese momento Lo pillé yo que lo estaba Hosteando, tío Y me puse a ver lo que jugaba Porque la verdad Es que el blasfemo Me hacía ilusión jugar Se ve que se recargan Tienen como una barra Y cuando se recargue Podrás cogerlo Vale Sí, el buen Vincent Loc Sí, efectivamente Y me puse a mirar Un ratillo A Can Corsario Pero porque Era tope de tarde Y me iba a ir a dormir Pero estuve un rato Hablando con él Y la verdad Ah, vale Es que me sonaba el nombre Pensaba que era el chico Aquel que te ayudó a No, no, no No me acuerdo ahora Como se llamaba Algo de C también Por eso Pensaba que era Bueno, yo sé que tengo Que ir para allí Es que somos tope de malos Todos los juegos Que nos hemos ido pasando En el canal La gente Ha tenido que ir bajando Seguidas Y ayudándonos Tío O sea Somos incapaces De pasarnos un juego Tío No Bueno A ver Justamente Bueno, no Mira, mira Te lo has parado Te lo has parado Cuidado Bien, bien Justamente Pero se supone Que eso me da vida Cuando utilizas Lo del objeto Se supone Que el Venga, ahora Bien No Entonces Uff Objeto Objeto Conseguido Esfige De jarros Pero esto tenía pinta de Ay, lloraba Pobre Sí, pobrecito Que me coma Que me coma entero Es que sé que por aquí no es Porque tengo que ir para arriba Porque el vídeo me lo ha enseñado Pero a mí me gusta siempre ir Para todo sitio Menos para donde toca Sí, es verdad Que el sitio ese Como que te indica Dónde tienes que ir Creo Sí, sí Creo que es como una especie de guía Porque el fuego Al principio Es súper confuso Es que yo tengo ese fallo Que me gusta Ahí donde me están las narices Mira También he venido Por ejemplo El Demons La verdad es que El Demons El mapa era como Mucho más cerrado Y era más guiado Pero vamos Que yo estoy veniendo por aquí Y nadie me dice nada Igual ahora Este me Me jornica La verdad es que Este pago es diferente Pero Le ve que le cortas Síguele pegando Se acaba el combo Tío Bien, bien Lo bueno y lo malo Que viene otro Es como Gollum No me puedo marchar Me va a matar No, no Te lo cargas Tú acuerdas de endurecerte Venga Coño Muérete Bien, bien Bien ahí Cuidado Márcalo Te envenenan Porque te han envenenado Osco De Cristo Estoy por tocar aquí En la U Lo que te decía Lo bueno y lo malo Del Soulslike Es que tienes que tener memoria Para no perderte Pues lo que te estaba Comentando justo antes Tío En el Demons Souls Los mapas eran Bastante Menos complicados La verdad Era como No te voy a decir Pasillero Pasillero Pero sí que Estaba todo como Más guiado Y tampoco era Muy laberíntico En el Dark Souls Me acuerdo que Le hicieron un poco más Y donde más opciones Tenías al final Fue en el En el Dark Souls 3 Y el mapa del Dark Souls Del 2 También me moló Bastante Tío Pero vamos Nosotros El juego Que creo que Recordamos Con más cariño Es El Demon El Demon Souls Porque Fue el primero Fue el primero Y jugamos tantísimo Tío Ese juego Que Tú sabes Lo que yo sufría Con esos monstruos O sea Yo solo me acuerdo Un momento De perder Un millón de almas Cayéndome por el barranco Tío Pero bueno Luego te acostumbras A perder almas Pero sí Te acostumbras A perder almas Pero el día Que yo perdí Un millón de almas Tío Me dolió Tío Lo más grande Colega Es que me estoy yendo Ca uno Pues guapo Tú sabrás Hace una cosa así Vuelve Es que ahí hay otro sitio Pero piensa que Tendrás que subir de nivel También Entonces mejor Piensa que Aquí habrá alma Esto sí que no me enteré La verdad No sé ni cómo funciona No sé si va con alma Tiene punto de experiencia No han explicado nada Yo nunca tuve la oportunidad De probar el Demon Por ese entonces Estaba con la Xbox Ah vale El Demon ¿Cuál es? El Demon Jugamos en Play 3 O sea Cuando estaba Play 3 Era Xbox 360 Creo Es que le dábamos A tantos palos Que Sí bueno Que nosotros En general Solíamos tener ambas Tantos Xbox Como Play 3 O sea No entrábamos en debate Y ordenador De cuál era mejor Porque la verdad Es que cada una Tenía lo suyo Y había juegos De ambas Que nos gustaban Entonces me parece Absurdo De batir Que es mejor o peor ¿Sabes? Pero sí Jugábamos Jugábamos al Demon Mucho Y nos encantó Tía ¿Me están tirando cosas? Sí O sea En cuanto puedas Comete No me dejaba Es que están disparando Tía No me deja ¿Ves? ¡Ay! Dios Me ha comido Lo malo de los exclusivos Sí Ah y ahora Ahora ha lucho como este Sí pero No, no Intenta recuperar el cuerpo ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Te ha comido una rana ¿Cómo que me ha comido una rana? Te ha mordido una rana Y te ha envenenado ¿Pero dónde estabas A rana? ¿Ya no la he visto? Se ha saltado la rana Es colón de Cristo Y según tenemos entendido El remake solo saldrá para PS5 Yo creo que A día de hoy No lo sé El remake Del Dark Del Demon's Souls Ah bueno Del Demon's Souls Guerrilla Studios Creo que es Los de El Horizon Zero Dawn Que El futuro tío Está en las multiplataformas O sea En el ordenador En 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 streamear los juegos Cosas como Stadia En el futuro tío Cuando Se vea que funciona Mucho mejor que Stadia Porque Stadia yo la verdad También lo he empleado Y Y me parece que Va un poco como el ojete Creo que Las empresas no quieren firmar Contratos En plan de Tanta exclusividad A no ser que Sony le suelte ahí La moja que te cagas Y a lo mejor Sí que Lo que están firmando ahora Muchas veces Son exclusividad de un año Entonces Bueno Es cuestión de esperar Yo creo que El remake de Demon's Souls Acabará saliendo para PC También Te está viendo un bicho Me voy a venir No para esto ¿Cómo va a parar guapi? O sea ¿Qué juego has visto tú Que esto pare tío? Hombre En el Dark Cuando Me están tirando otra vez Cacharros Creo que no Con mucho que tenga La PS4 Me voy a comer Vale Pues sí Ya te digo Mi pensamiento es ese Que a lo mejor Sacan una exclusividad De un año No es Que no lo sé Y luego Lo sacarán Para todas las plataformas Me van a matar otra vez Sigue siendo un poco Reacia De buena A primera ¿Cómo lo consigo? Ah vale Sí bueno A ver Nintendo O sea Nintendo Sí que está claro Que yo dudo Que Cuidado En Nintendo Sí que Vamos Creo que jamás Pues no lo sé Igual me estoy columpiando Mucho Jamás Nunca digas jamás Ya ya Por eso te digo Que veamos un Super Un Mario Tío En Steam Es decir Vamos Lo veo yo Defumadísima Pero por ejemplo Horizon Zero Dawn Yo no sé si tenía que ser exclusivo Si todo el mundo ya sabía Que estaba firmada la exclusividad De un año O lo que fuera Que en principio Debería haber sido una exclusividad Para comprarte la Play O sea El Zero Dawn Porque a mí realmente Me parece un juegazo Tío Y que ahora te lo saquen en PC Es decir Me parece genial Tío Que todo el mundo Que pueda jugarlo Pues mejor Y te digo Y las compañías No se quieren pillar Los dedos Porque pierden dinero Es decir A la toma ¿Qué ha pasado? Pues que te ha comido un cepo Pero como una catedral Yo estaba esperando Acabarás de hablar Para preguntarte Era por aquí Yo es que sabes que eso es Sí, sí, es por aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Creo que hay un tío con un cepo Y hay más peña O sea con un cepo Pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo otro día lo estaba comentando Te digo una cosa Creo que este juego Tío Es más difícil Que el Que el Demon Que el Demon Y que los Dark Porque No va a venir El juego tiene Es rayado En dificultad No va a venir Venga, ven No tengo nada de distancia ¿No? O sea No sé qué opinas De las exclusividades O si ¿Cuáles van a ser Los contratos del futuro? Pero ya te digo Sony Cosas como Heavy Rain Que eran exclusivas De Playstation Que fueron durante bastantes años O incluso Detroit Que bueno Detroit que ha sido Un año exclusivo O sea Yo te digo Pierden pasta Tío Las compañías Firmando contratos De estos Ahora mismo Venga hombre Es de coña Estaba firmada Estaba firmada Yo la exclusividad De un año Luego ya Sony Quería mantenerle Pero Guerrilla Dijo Que Nanai Que quiere Tener los beneficios Posibles Lo cual Es lógico Eso te digo Tío Es que Firman contratos De exclusividad Y antes Vale Tío No Me dejas probar ¿Quieres oxigenarte? No Vale Venga Guapi Tú sigue dándole duro Yo seguiré leyendo Acá en Corsario No Me enfado ya Porque ¿Sabes qué va a pasar? Que yo me conozco Y pueden ser A las 5 de la mañana Y no Puede ser Toma una pilla con galletas No me lo digas dos veces No me lo digas dos veces A ver ¿Cómo cojones Se guarda El cup En este puto juego? Bueno Sin natilla ¿Natilla? No ponía Nutella No, no Ha dicho Toma natilla con galletas Ha dicho Bueno sin natilla Básicamente toma galletas Toma galletas Ya no me acuerdo Por donde he ido Por abajo, ¿no? No Tienes que ir para el lado ¿Para la derecha? No, no, no Sigue, sigue, sigue Pues tengo que ir por aquí Para la izquierda Claro, ahí está Efectivamente Es que no Tienes que ir para el lado Y yo venía para acá Claro, me refería para allá Pero es que por allí No hay más camino ahí No hay otro camino Ya, pues yo venía para acá Y me he dicho No, tienes que ir para el lado ¿No? Sí, sí, sí Para arriba Para el otro lado Para el otro lado Pues antes he venido por aquí ¿Qué es eso? Un señor ¿Pero qué hace ese señor ahí? ¿Qué es? Receptáculo recuperado Ole Aquí es donde he muerto antes ¿Eso eres tú? Yo he muerto aquí Aquí me han matado Sí, efectivamente Allí está el tío que lanza cosas No, pues un recetáculo desconocido Ah, pues entonces no es por aquí Donde tienes que venir, ¿eh? Creo Ah, pues aquí es donde me han dicho tú que sí Pero porque es igual que el otro camino A ver, vete para aquí Anda a la madre Me he comido esa misma antes El cepo, tío Mira, y para allá está el otro La cámara se acaba Mira, mira Estamos Uy, está en locura Ya está Pero concuerdo contigo El comienzo de dejar a un lado Es exclusivo Es lo mejor Sí, sí Es decir Por aquí, por aquí O sea, yo entiendo que Las consolas Tienen que tener exclusividades Porque si no ¿Qué te diferencia Comprarte una de la otra? Es decir Que seas un fanboy De una cosa o de otra Pues bueno Es decir ¿A quién quieres ¿Quién quieres que te robe el dinero? ¿No? Si Sony Si Nintendo Si el maestro de Steam O yo qué sé, tío Pero Está claro que una consola Para que tú la quieras comprar Te tiene que dar algún tipo de De cosa que no te dé ¿Esto qué me da? El TAR creo que es Resquicio de TAR O sea, eso es la vida Me parece No De hecho, por ejemplo Estoy esperando Como agua de mayo El Nioh 2 Es decir Tengo un colega Que es muy vicio Que me acuerdo Que siempre me decía Nioh, Nioh, Nioh Es la hostia Pero ni lo he jugado O sea No tengo ni Ni idea Es decir Está en PC El 1 por lo menos No Me voy a enfadar mucho Con este juego Y te dan Lo bueno es que te dan La posibilidad De volver O sea Te dan como dos vidas Necesitas oxigenarte Guapi Tú quieres el puto mando No, no, no Toma, venga Somos una pareja Y tú tienes que jugar también El poder Aunque no quiera Venga No, no, pero si No me hace falta Y además Si a mí me gusta Si tienes que aprender tú ¿Cómo que aprender? Tienes que aprender Ahora cojo el mando Y me paso el juego ¿Sabes? Del tirón O sea Esto va a ser un speedrun Y cero O sea Sin perder vida Pero cero down Cero down Tal cual, tío ¿Cómo se jugaba? Vale Es que ya no me acuerdo Vale Pues Y es que No puedo comentar con él Estos juegos Porque yo no los conozco O sea Yo tengo un gran problema Y es que No conozco las cosas Por su nombre Yo Creo mi propio nombre Entonces Para mí Nio 2 ¿Qué sería? Para mí Es que no lo he jugado No lo he jugado Pero me has enseñado algún vídeo No, no, no No digas A ver Es que desde ahí no leo No digas esas cosas Muchas veces Que duermes en el sofá Yo No, creo que se refería a mí ¿Qué has dicho? No sé, tío O sea Es que aquí La verdad es que Nos compenetramos bien No sé qué has dicho Pero bueno Recuérdamelo Porque así igual Te van a matar, ¿no? Recuérdamelo Porque así lo puedo echar al sofá Y tengo una cama para mí ¿Cómo se rodaba, tío? En la B En la B, ¿no? Claro Vale Necesitas oxigenante Acabo de manquear Necesitas oxigenante Ya te has pasado el juego Ya me he pasado el juego Pues te he durado poco Es que no me he acordado de los botones, tío Además, fíjate cómo es La estética exactamente igual A la hora de cargar la siguiente pantalla Es que es totalmente igual Lo que no te pone Has muerto Eso es un fallo Bueno, pero es que eso es Mira, escúchame ¿Por qué sale de colorines eso? No, porque no Eso es cuando Es como el punto de control Ah, ok Pues el has muerto Jamás en la vida Lo va a poder hacer nadie Ni va a poder a nadie Sustituir ese has muerto O sea, eso es Ya Es el sello El sello de calidad Que le llevaste la contraria Y eso no suele ser Me necesito para la espalda A que me llevaste la contraria De todo a mí Bueno, yo estoy acostumbrado A que me lleve la contraria Yo soy muy de llevar la contraria Él es muy de llevar la contraria Aunque sepa Que está equivocado A él le gusta Tengo que acordarme De no morir Sí, sí, tengo que acordarme De no morir Pero una pregunta La piedra dura Todo lo que tú quieras Cuidado por detrás O O sea, tú controlas la duración ¿Cómo? La piedra Porque yo la Yo la dejo mucho Como Pulsada O es indiferente ¿Cómo? Coño Cuando dejes de pelear Te lo digo Porque no escuchas una mierda Ahora Que si digo Cuando te endureces Que si tú Determinas el tiempo Si sueltas Se quita Y si no sueltas Y si te pegan Tal Pero tampoco puedes estar Indefinidamente en piedra Vamos No, porque cuando gastas el este Y otra pregunta Que no me he dado cuenta yo Porque jugaba muy a tope Y no me he enterado Si lo tengo relleno Uso piedra Pero solo la mitad Se rellena desde la mitad O lo pierdo entero ¿Cómo? No, no, no Eso Se pierde entero Cada vez que yo lo hago Pum Empieza Lo has visto Que ha hecho un segundo Vale Y si lo hago más tiempo El mío salió como otros juegos Para play Mira, mira Esto es lo que puedes mantener Hasta que se acaba el círculo Entiendo Claro, ves Te estás comiendo el círculo Entonces mi pregunta es ¿Cuándo te sueltas? ¿Qué círculo? No, no me he estado comiendo ningún círculo El círculo que ves Es la seta que me he comido No, yo veo el círculo Que se rellena ahora mismo Que está dorado Vale Se ha gasto entero Mis gafas 4K Ven un círculo gastándose No, no, no No hay ningún círculo Sí, sí, sí Yo lo veo Mis gafas lo ven Pues ya te digo Que no hay ningún círculo El mío salió como en otros juegos Para play en comienzo Pero al año Salió la edición definitiva Para PC Y con respecto a la pregunta de Noe El mío es como Un Dark Souls ambientado en Japón Ah, pues qué guay O sea, yo, por ejemplo No, yo el Sekiro, entonces No sé Tú sabes cuál es el mío, ¿no? Sí, sé cuál es Pero es que nunca lo he jugado Entonces no te lo puedo comparar con nada Pues eso dices No, yo lo decía por mi... Ve lo que te digo Con los tres toques del combo Ajá Te lo cargas Por cómo bautizo yo los juegos Por ejemplo Creo que de los primeros juegos que me puse Cuando yo vine a Mallorca Porque yo soy de Barcelona Fue el Sacre Y yo nunca me acordaba de ese nombre Entonces para mí era el juego de los caballitos Y decía Jugamos al juego de los caballitos O yo qué sé O... Vale, espérate O el de los colorines El Guild Wars era el de los colorines El de la magia de colores Yo todo lo bautizo así Tengo que recuperar El Sekiro es muuucho más complejo Es que yo se quiero No sé cuál es Es que no la ha jugado ¡Cállatelo, Dios! Y me ha dado, eh Me ha quitado la vida Tengo una pregunta ¿Por qué tienes cuatro... Una ratazada ¿Por qué tienes cuatro bullets Y no te lo deja comer? Creo que es porque Ya me los he consumido Creo que están gastados Igual es como las... Ah, tienes que descansar en la hoguera Arroyo... Digo yo, o sea Es que no lo sé, guapi Es que voy un poco como tú A lo loco Ahí tienes dos Dos objetos para ver sus efectos Me voy a comer una ratazada Aún te morirás Yo me la como No, no, yo también me la veré comida 35 puntos de salud cada 10 segundos Hostia, pues mira Te pega viaje... Viaje bueno y la rata Si lo has jugado Sabes que el combate directo Es la peor idea El mío no es algo tan grave En el mío no es algo tan grave A ver, yo en muchos juegos Hostia, que hay otra Soy mucho de magias Me gustan mucho las magias Vale, venga Los personajes mágicos me molan Bueno, me molan un poco todos Porque los pícaros Cuando puedo elegir rollo personajes así Pícaros también me gustan Creo que los que menos he usado Son rollo caballeros y... Son los que menos he usado De hecho, cuando jugamos al Demons Él ya era rollo El pícaro sin armadura Y yo era el tío El tochote El tío con la armadura Del caballero de la cebolla ese Esquivar Pero porque yo a mí me gusta el movimiento Me gusta rodolar Me gusta el esquivar Yo más que parar Me gusta esquivar Me gustan las armas Me gustan las armas rápidas Pequeñas y rápidas Me gusta el... A doble A dos manos Recuerdo una lanza muy molona Que era dos manos Es que tenía como... Es que era una pasada esa lanza Mira, guapo ¿Qué dice? Creo que aquí Los catarinos ¿Qué son los catarinos? Los catarinos no eran... No sé, ahora me ha sonado Pero no eran rollo unos... Mira Hay guardas Despertar, hermana Genesa Esto es guardar No me jodas Dime ¿Qué espíritu de escarriado te llama? No, que es... Te daré un nombre Expósito Y tú me llamarás Hermana Genesa Son los malditos Ya veo No te han iniciado Los misterios De las veneradas Qué curioso Llevar a un hombre Como receptáculo Los caballeros cebolla Ah, va Ni idea Somos... Además de mangos Somos impuntos Pero es que tú no tenías... Treme una de sus posesiones Yo digo de tal Y te aseguro que podré evocar Algunos recuerdos Eso sí Primero debes hallar su nombre Mormullo sin sentido Tú no tenías armadura de cebolleta El casco Pero toda entera Es que igual era en el Dark Souls Es que no me acuerdo Recuerdo el casco ese cabezón Pero... Yo creo que sí Me acuerdo que era tochísima la armadura Sí Mira, tal Dos cincuenta Vesticios Vale Los míos eran todo Tengo dos treinta y seis Espérate ¿Puedo consumir? Eran... Eran ligeros Resquicios de Tar Es muy medusa Ah, mira Acabo de pillar más Tar El Tar este Son las almas Tío, vale Para irnos aclarando Prueba Probar Solgo de Tar divino Ahora puedo Deben descubrir el nombre Del receptáculo Para despertar su poder Venga Dice que en el Souls Él también es de esquivar Yo esquivaba Siempre Habilidades Ole Jarros El vasallo En plan tocho Dice que si no Que le gusta en el Souls De esquivar Pero que si no Le gusta ir en plan Roca Inamovible Claro, eso es lo bonito Tío A mí Yo, ¿sabes por qué creo Que me gusta más El movimiento? Pero me pongo nerviosa En los... Mira, mira Mira que es que lo estoy entendiendo Un segundo A ver O sea, acabo de... Despertar a la medusa Sí, entiendo Que es una especie De guardado Aquí es donde Subes de nivel Pero los niveles Te han dicho algo Del nombre Tú lo subes Con los receptáculos Ajá O sea, el receptáculo Es el tío que has cogido Es Jarros el vasallo Que ahora tiene nombre Lo ves O sea, que vas a jugar Con diferentes personajes En realidad Tendrás diferentes habilidades Claro, entonces Jarros O Arros O como... El rollo el guerrero El guerrero Básico Y a lo mejor En la tía esta Puedes cambiar En la tía esta Puedes cambiar O sea, supongo que tendrás que ir Con el tío que vayas del receptáculo Tendrás que ir Comprando primero Pero que has comprado He comprado el nombre Para saber su nombre Ah, has comprado el nombre Del que tenías Ya, vamos Y ahora con 500 de tar de este Pues... Y los tar esos Te los dan cuando Enrollo las almas Mira, fíjese de Jarros No, esto que es Emblema Yo antes le he dado La espada Pero no ha hecho nada Ahora no puedo consumirlo Vale, muy bien Yo me he comido uno de esos antes Pero ahora no puedo Y a este le he dado Antes le he dado a este Yo le he dado Me da cosa Pero no me ha hecho nada No, ahora no puedo hacer nada No, yo me ha pasado lo mismo Suelo ser un jugador De primera línea Cuando juego con amigos El protector del equipo Por así decirlo Vamos, el tanque De toda la vida Bueno, protector Bueno Claro, cuando ha dicho protector He pensado en el healer El curandero Yo suelo ser la healer Instinto de percepción Ah, vale Yo cuando juego con amigos Suelo ser la que La que cura a todo Cristo Y hago distancia Mira, que hago distancia Eso que es otro Asentáculo de esos, ¿no? No he visto muy bien Mis gafas cuatro Mis gafas cuatro cano Eso es como un árbol, ¿no? Con cara Esto es donde están las ranas Que lo donde están comidas Y ahí te indican Que hay algo O sea, eso es un sitio para ir Yo es que soy muy mala Para esto O sea, es que yo Esto te vuelve loco Porque está todo muy bien Hay fucilagos Ahí sí que he visto de lejos Pero me he girado Porque he visto cementerio Y he dicho Pfff, cementerio mal asunto Y me he vuelto Y eso es otro receptáculo Entonces O sea, te indican Donde puedes encontrar más Es que es muy loco esto Sí, sí Con protector me refería Que soy el que se come las ceñinas Sí, sí Al tanque, vamos Sí, sí Te comento lo gordo Yo cuando Ha dicho lo de protector Para mí Bueno, sí Proteger es ponerte adelante Claro Pero bueno Sí Yo los protejo de otra manera Ahora, puede ser que te indique Dónde está O sea, abajo Eran tumbas Ajá Y era Dónde estaban los cadáveres Ve que aquí hay como una especie De forma De palo ¿Ves? Es como un hacha Sí, que tiene que haber Una especie de arma Sí O sea, puede ser que te indique ¿Ves? A ver O sea, coger otra arma El arma El arma que lleva el pavo ¿Sabes? Ah, ¿dónde están Las armas Los tíos Bueno O las cosas Ese es el de la toga roja Pero Pero solamente te deja ahí Ah, mira Ahí te da Aquí hay otra cosa Que aquí La lanza o algo Sí, sí Pero quería ver lo que era Tengo que señalar a otro enemigo Ah, mira La espada La espada Tiene pinta de Es Es que no leo nada, eh Tengo que graduarme Tiene pinta de escarchar bien Esa arma Sí, sí Y esto es como Un pico, tío Sí, parece un pico Una violeta Tiene que esas Claro, están en Fantasma Pues no las tienes Igual las tienes que ir Consiguiendo Claro, si lo quieres conseguir Tienes que ir matando A lo mejor tienes que ponerlas ahí Colgarlas Seguramente Aquí hay muchas cosas, eh Este juego es muy complicado, tío ¿Sabes qué pasa? Que creo que nos subnormalizamos Con los juegos Sí, sí Te vuelves mongolo, tío Nos subnormalizamos Nos quejamos De que nos dicen Lo que hay que hacer Y cuando nos ponen uno Que no lo dicen Esa luz Gracias, mira ¿Qué te he conseguido? Un inventario de las cosas Sello deteriorado Ahora mucho mejor Gracias Hacía tiempo que nadie Me extendía una mano amiga Pareces distinto Incorrupto Ante las falsas verdades Pero es muy grande, ¿no? Sí Tengo poco que ofrecerte Excepción De ese sello deteriorado Que sostienes entre las manos No es más que un pequeño Osequio Pero espero que te resulte útil ¿Me harías otro favor? Glándulas sagradas De las veneradas Hay que conseguir Esto es rollo Mata 50 esqueletos O sea, pero las veneradas Son las tías esas Que no dan los Si le trae las glándulas Extrae el néctar genuino Y se puede curar Pero está como atado, ¿no? Estúpido de raro Parece un pájaro Es que no acabo de ver muy bien Es que tiene agarrado el cuello, ¿no? Y arriba una cadena Sello deteriorado El viejo prisionero Te ha otorgado el sello deteriorado Te permite bloquear Los golpes de los enemigos E interrumpir sus ataques El sello te avisará De los golpes Que no puedan ser bloqueados Efectivamente Nos han acostumbrado A lo fácil A que nos digan Por donde tenemos que ir A que si Yo que sé A que el camino esté cerrado Si no es el momento de ir aquí ¿Sabes? En vez de tener Un mundo abierto Y entre comillas Decidir por donde quieres ir Ponerte el GPS Con una línea No, a ver No sé El viejo prisionero Te ha enviado el sello Lo que permite Que tu bloqueo Deje el enemigo muy débil Ante un contraataque Emponderado Necesitarás tener Gran determinación Para que el sello Pueda soportar tal poder Lanza un contraataque Emponderado Te curará Lanzar un Madre mía Que paranoia Contraataque emponderado Requiere determinación Bueno Te vas a poder curar Sí A ver Bloquear Es un chumbo de cojones Porque lo estoy leyendo Allá y me está A ver qué dice Ha vuelto con las manos vacías Y quiere que le traiga Lo de la penegada Ya, ya Pero yo que es serio A ver si tengo alguna Y no me he enterado Hombre Seguramente Seguramente te las darán Ahora que has hablado Con él Uy, ¿qué es esto? Aplicar mejora del arma Pero no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué te pide? Tienes que elegir A cuál Ya, ya No tienes nada No tienes nada No tienes nada No entras un token de esos Vale Resquicios de tag Ese antes yo lo he usado fuera Lo que no me he enterado muy bien De lo que me ha dado Es que me da cosa, tía Mira la campana, tía No la puedes tocar Ojo, me lo haría un montón Que la pudieras tocar Hombre, yo venía aquí A tocar la campana, tía Tiene como un brillantito Que va, ¿no? Si cuando pasas Si cuando pasas Delante de la cadena La traspasas Hostia, es que traspasas la cadena No me jodas La cadena Impide el camino Aquí no Pero abajo sí Y la traspasas O sea Uy, ¿qué es esto? Eso es un mercadé, ¿no? Parece Estaba dejado Y este señor aquí ¿Tú crees que puedo tirarme A lo loco? Hay cosas que me parecen bien Como ponerte un GPS En mundos abiertos Pero en juegos más cerrados No me hace gracia Que me den masificado En lo que debo hacer Pues sí Sí, tal cual Pues sí Me gustan los juegos Pues sí Hombre, es que en un mundo abierto Sin GPS Es perderte totalmente Tipo aventuras gráficas Que tú puedas jugar En modo fácil Que te diga Dónde está todo Cuando lo divertido No, pero es que Hay veces Hay veces Hay veces Pero es que tú estás en la aventura Estás jugando Y si tardas demasiado En hacer lo que te dice Te sale la flecha Del rollo Hace esto Es esto No des tantas vueltas Y tú sabes como soy yo De verlo todo Tocarlo todo Y respirarlo todo Debe ser todo un caballero Nada que ver con esos groseros fanáticos Ser bienvenido Pues preparar un poco Es un mercadero Mientras tanto ¿Por qué no te eches un piso Hacer mi mercancía? Hacer negocios Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que es con el pavo Lo siento como una burla Nuestra inteligencia Si no nos creen capaces De Con el tar este Con las almas Digamos Mira puedes comprar Pues ratas Es que luego te acostumbras A que sean así Y te mongolizan Joder Es que luego te mongolizan Y lo bonito que es que te mongolizan Uy que el gato puede hablar Dice que soy igual que yo Que mira hasta debajo de las piedras Y lo toco todo Yo de igual Has tocado a Salem Es el gato de Sabrina O sea Solo por Por poder tocar al gato de Sabrina Solo por tocar el gato de Sabrina Y tocar el laul El laul El laul El laul Ay y tocar el laul Ya merece la pena el juego Hostia Le podían haber puesto Esto en otro sitio Porque lo tiene En sus partes nobles ¿El qué? Parece que le vas a dar la mano Allá abajo ¿Sabes? Es como Te voy a quitar el pantalón A mi me gustaba Pues cuando jugábamos al Sonic Coger todas las anillas Cuando jugaba a Zelda Cortar todas las hierbas Y romper Y romper Los jarrones Y tirar las piedras Todo muy en plan locura Y él siempre se Siempre se ha reído Porque dice que soy muy pesada Que me duran mucho los juegos Porque A él le duran muchísimo Porque estoy a todo A que rara Todo Mirarlo todo Ir por todos los caminos Y si hay un agujerillo Mirar y todo Claro Luego encuentro cosas Que él no encuentra Y me dice Joder Es que claro Yo ahí no he visto Claro Porque yo lo miro Hasta vamos Justamente Uno de mis gatos Se llama Salem Claro tío Es que Yo en Sonic Aprendí A no romper todo A base de morir Por el tiempo Anda que no El cofre está cerrado Es que Dios ¿Cómo puedes dejar La pantalla con una Con Es que no quiero ir por ahí Es que voy a morir Es que me da rabia Me cago en la hostia ¿A dónde ir? ¿Es donde he ido yo antes? No, no, no Aquí no es Es muy bueno Porque Creo Creo que está No sé No sé si No sé si Si esa Guapi Oh mira Es Es Solo falta la niebla Pero me da miedo Es que no quiero ir ahí O sea No me veo capacitado Para luchar contra este señor Ahora mismo No me veo capacitado Vamos a ir para otro lado Como hay varios caminos Por los que podemos ir Y creo que podemos Pillar más almas Mira el tío que toca el laudo Venga Para tu casa Pero por qué no me vendí Ahora, ahora Hay un tío con una ballesta No lo veo Guau ¿Cómo haces eso? Corriendo Y dándole al gordo Al ataque Ese ataque es muy bueno Tío No me lo has dicho Te lo he dicho antes No Este ataque no me lo has dicho ¿Qué has dicho? Se te ha iluminado Uy que se me ha Se me ha Se me ha gastado la stamina No sé Se ha iluminado Esto es para contrarrestar Los ataques Hostia tía Qué mal nen ¿De dónde te tiran? Qué cojones Que son los cepos Ah vale Pero es que se te ilumina Es lo que te ha dado la tía Sí Que es para contrarrestar ataques Es como el escudo Ah que guay Qué dice Pero si sé que tengo tiempo No me sacan de la zona Ni a tíos Hasta ver todo Sí Yo soy así también Me gusta verlo todo cogido Todo limpio Recuerdo cuando Cuando cortaba el césped En el celda El link ahí Con la espada Ra ra Todo eh El otro día Nos pusimos a jugar al Bueno jugar A probar Porque quería que no Probar al Half-Life Alice Y cogió la escoba Y se puso a barrer el suelo Tía Bueno Más que a barrer Fue porque recogí Los rotuladores Que había en el suelo Los metí en la caja Se puso a recoger Los rotuladores Pero por qué recoger Los rotuladores del suelo Porque estaban ahí En el suelo Y estaba feo Entonces yo Dibujé en la pizarra Y luego guardé Los colores en su caja Y le tapé Todo bien colocado En el aire No te pueden atacar ¿No? Por lo que veo Sí, sí, sí Sí que pueden Sí Pero ellos al atacar recto No te llega a impactar Ahí te brilla algo Vamos a coger ¿Qué es esto? Vestigio de sabiduría Es que hay cosas Que no quiero utilizar Porque no tengo ni idea De lo que son Además te pone abajo Como un nivel de familiaridad Sí Creo que debe ser La cantidad de veces Que utilizan ¿No? O algo de eso No sé La gente pone 5 Pero pone 5 Pero ponía 1 O sea no tengo ninguna ahora 5 igual es el puesto ¿Dónde está? Es que no lo sé 1, 2, 3, 4, 5 Es el puesto nada más Pues está muy mal eso Sí, es una mierda Esto está muy mal Eso no me gusta Mira, mira, mira ¿Te has puesto a tocar el out? Ah, que le estás dando patadas Buenísimo Sí Anda que no, tío Vale, ¿Dónde debería ir? Porque hemos ido para allá Pero estaba la cosa Ah, bueno Podemos ir para arriba también ¿No? O sea, tú has venido por aquí antes Que aquí había un tío De los tochos, ¿no? Joder, ese gilipollas Estaba dando la vuelta al árbol, tío A ver, a ver Gilipollas, men Por aquí Hago paranoias con la cámara Pero porque no he jugado Con la cámara invertida Y me lío, tío Pues quítala O dame el mando Es que sabes lo que pasa Que ahora me lío Con la invertida Y es el invertir Porque me tenéis loco Cada uno juega aquí Como... No, no, no A ver Hostia Yo no sabía jugar Con cámaras Tú me enseñaste a jugar Con cámara invertida Yo no sabía jugar con cámaras Sí, yo Todos los juegos que había jugado La cámara me perseguía Es decir Yo no he tenido que estar Atentada a las cámaras Ni al invertido Ni al no invertido Tú me hiciste jugar Con el invertido Y ahora que lo tengo inculcado Me lo quieres quitar Lo siento Lo siento Yo no soy capaz De jugar sin invertir Tuve que cargar Tienes que cargar No Joder, tía Es que además Te pegan unos... Sí, no, no O sea, no es que te peguen O sea, no es que te peguen un poco Es que te pegan unos ñardos Te meten unas toñardas, tío Que te quedan fino Hostia Cuidado Que como te dé eso Te deja... Me voy a comer a dos ratas, creo, eh Bueno, vamos a mirar Cuánto me da una rata Pero estás subiendo ¿Qué te has comido? Una rata Ah, vale Me queda otra Es que estaba entendiendo Leer lo de resquicios De TAR Ahora tienes 352 Creo que necesitabas 600 para... No, o 500 ¿Cuántos eras? A ver Yo creo que 600 Me has dicho Bueno Tú sabes que mi... Mi tal son... Es el otro, creo, eh Que te lo tira Ah, son dos Es que los dos tienen la ballesta Pero bueno, supongo Eso que te iba a decir Supongo que ahora cuerpo a cuerpo Se cambiaran el arma Cuidado Es que... Tienen las bolsas esas Que parecen jamones ¿Qué ha pasado? Recoger algo Algo puedes recoger ahí Creo que es un arma Que pone recoger Obtener vestigio Recoger Resquicio de TAR Vale, pues estamos aquí Eso es un cofre El del otro lado Esto no es nada, tío Sabes lo que es esto al principio Pero escúchame ¿Qué? Ahí no hay un cofre Ahora tengo curiosidad De jugarlo ¿Cuál? Al Sonic Al Sonic Estoy guapísimo Ahora quiero jugar al Sonic Tengo que jugar al Sonic Creo que se refiere A este juego, supongo Se refiere a otro A este Bueno, curiosidad No sé Es chungo el juego Es chungo, sí Es chunguillo, tío Al Mortal 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 Closk Lo hemos titulado Aquí se me han congelado Los comentarios Sí Se han quedado Como, lo siento Como una burla A nuestra inteligencia Y él sigue hablando ahí Los Sonic Me los he comido todos Es que Sonic Es muy bueno Es que siempre he sido Muy fan de Sega, tío Bueno, en su momento Era fan de Sega Con la Mega Drive, tío La Brinkas Y la Sega Saturn Y toda esta mierda Este es un ottocho, ¿no, guapi? Este es un ottocho Un punto más adelante Te han matado No, no, no Me han matado Hostia No me han matado Pero están a puntico, ¿eh? No, detrás No Detrás ni nada ¿No? Que le ha pillado La de esta, creo Oh, sí No sé Me había aparecido Pero igual era un rayo De eso Ahora tienes seis De la Ah, no Hostia Es que tengo mucha Hostia, que hay más ahí Mierda 528 ¿Qué hago? ¿Vuelvo para atrás? O me lo intento cargar ¿Dónde tenías que ir? ¿A la tía? Bueno, a ver Me queda De uno en uno A lo mejor No puedes tomarte No tienes toda rata No Cuidado Ahora Espérate Ahora A la segunda Se le queda enganchada Toma, Pum Le tendría que haber corruptado la cabeza Y seguir volando, tía Venga, vamos Venga, venga Lo que pasa es que tengo poca vida, ¿eh? Sí ¿Qué se escucha, tía? El de arriba Supongo Aquí había otro que no lo he matado Es que por aquí no puedo venir Míralo, está ahí Me van a hacer un quiebro ¡Cuidado, cuidado! Vale A ver Le diste airecico Sí, sí Sí No calculo bien Pues Vuelvo para allá, ¿no? Claro Entonces ahora no entiendo Tienes que hablar con la señora Con la medusa, ¿no? Sí Porque si tengo 600 Si quiero de 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 coger a otro Pero claro No, una habilidad de este Te iba a decir Porque como no has cogido Otro Contenedor Contenedor o sin tenedor Contenedor Sí No puedes Comprar su nombre Porque ni siquiera lo has cogido ¿Qué es esto? No sé, entra Es que ahora me da miedo ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde? Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Venga ¿Dónde está la mujer? No, la mujer estaba abajo ¿Qué cojones, tío? Aquí está la chica Pero es como descansar en la hoguera Ahora se hará todo otra vez, ¿no? No sé Venga Probar un sorbo Sí Ah, cuando pruebas el sorbo De tarde y vino Lo guardas Es que se resetea todo Es como la hoguera Si matas a dos enemigos En sucesión rápida Se restablece el tiempo De reutilización De la habilidad De endurecimiento Y lo otro Que tengo Como una escena De premonición Conseguir un vestigio Puede recuperar Parte de la salud ¿Qué mierda es mejor? A ver, ¿cómo? Si matas a dos enemigos En sucesión rápida Se restablece el tiempo De reutilización Y el otro Es que esto todavía no lo entiendo Conseguir un vestigio Puede recuperar Parte de la salud Porque tú Coges vestigios Del suelo Tú a veces Has cogido vestigios Del suelo ¿Cojo esta mierda? Sí Yo al principio Todo lo que te dé salud Tú sabes que a mí me gusta Todo lo que dé salud No, no Es lo básico O sea Los huevos vives por la salud Todo lo que sea curación Que te dé más puntos de vida Tengo tres de tal ¿Eso me los como? A ver ¿Qué? Cosas que te dan tal ¿Cuánto tengo? Tengo 100 Y esto cuesta 500 ¿Y cuánto te da? ¿Te has fijado? 80 80 Y no te lo coman No te lo coman Deben ser todos iguales ¿Quieres seguir tú, guapi? Porque si no pillas luego habilidad Luego Hacemos una cosa Si quieres Como mañana vamos a tener un rato largo Es que Es hora La una y diez Ahora conseguimos la habilidad Por lo menos, ¿no? Pero no la acabas de comprar ¿Pero no la acabas de comprar? Hombre, la otra ¿Quieres la otra? A ver, ahora que hay pocas Si quieres Puedo Puedo ir entrenando O sea, vaya O sea, vaya O sea, vaya O sea, vaya Que me han metido el pavo Me cago en sus muertos No, que me vuelva a dar O sea, un pavo normal ¿No? Un pavo nivel 1 Un Un secuaz De tres golpes Más de la mitad de la vida Es que claro Te iba a decir En el otro En el Demon O el Dark Todo el rato Estamos comparando Pero es que Si te enganchaban malo De la primera pantalla Te violabas Sí, sí O sea, tú te despistabas Y te matabas Sí, sí, sí Pero No sé Te daban No sé Vamos a ver si se puede hacer esto Ah, espérate Aquí puedo coger La Z Te han renacido, creo ¿Ves? O sea, aquí lo que pasa Es que las Z Van renaciendo Y las vas cogiendo Claro El 4 Tiene el número En el que están Y el por 2 Es que tiene el 2 Corres con la A Apretando El de moverte O sea, tú aprietas El de moverte Y corres De toda la vida Madre mía Que no quería morirse Se ha puesto ahí En medio De la caja Esa Lo que me explica Es que los grandes Sigan saliendo En plan Somos fáciles Apareceremos Todas las veces Vamos aquí Al Bueno, igual lo consigo ya Porque si Tengo 2 De TAR Son 80 160 Y 3 Eran 500 Y 163 36 Y yo creo que sí No muchos Pero, eh 3 36 Serían 4 36 60 Si matas uno Ya está Pues este Este es el afortunado Yo creo que si matas este Ya te va bien Ahora Nos ponemos esto Compramos eso, ¿no? Eran 500 O eran 600 No me acuerdo Yo creo que eran 500 Yo también creo que eran 500 No sé si el que tú querías Pero había uno que eran 500 Bueno, más o menos Nos hemos ido enterando Un poco a poco Aunque Bueno, yo tengo Yo tengo que darle habilidad Al mando Porque Sí, sí Tienes que pillar Soltura Porque el El ¿Qué más tenemos pensado Traer al canal? Pues ¿Qué quieres que traigamos al canal? Es que somos Totalmente random Es decir Es que como le damos a todos A todos No da igual Igual podemos jugar El otro día me pasé el Mappy De nuevo De la NES De la NES Me dio por jugar al de los ¿Cómo se llama el juego de los dineros? De las montañas de dineros Ay, no puedo Ah, que tienes que tener vestigios Te estoy diciendo que coges vestigios del suelo No me haces caso ¿Qué cojones son los vestigios? Pues cosas que cuando matas aparecen y ponen un vestigio Te lo he dicho antes Vestigios de futilidad Para revelar sus efectos Aquí pone que tienes dos Vamos a utilizar Pero igual no es eso Lo que necesitas Más uno Mira, esto te da vestigios Ah, vale Pues si lo gastas y lo viste y tal Pone yo Vosotros Uno tiene que traer Lo que de verdad le guste Buf, es que Sí, no, no Pero si es que nos trae Me gusta todo Es que nos da igual Es decir Mira, a mí solo hay un par de cosas que no me gustan Que son juegos de coches De fútbol Y de aviones Ni coches, ni fútbol, ni aviones El resto, lo juego todo O sea, en el canal que nos hayamos pasado así jugando Que está en YouTube Que lo subimos Bueno, es que hay cosas que también jugamos Bueno, como es de lógica No hemos grabado todo lo que nos hemos pasado Pero al principio no gustaba No hubiéramos podido Por ejemplo Nos pasamos el Remodered Así en plan de terror El Resident Evil 2 Remake El terror para mí Sí Yo lo paso muy mal Luego estuvimos jugando al Visage También Al Visage Grabamos algún vídeo Al Visage fue muy duro Lo intenté Yo podía jugar a ratitos Pero tenía que ceder mando Porque Me sudaban tanto las manos Que no era capaz de darle al botón Luego también Muchas veces hemos puesto juegos en plan Super random Juegos de que se están Comiendo la cara Sí Literalmente El de comer la cara Me gustó mucho El juego que a lo mejor están haciendo Que todavía ¿Cómo es? Se llama el Itch EO La página web esta Itch EO Creo que se llama así No sé cuál es Sí, donde te bajan los minijuegos Que son juegos que a lo mejor están En desarrollo El de comer la cara El de comer la cara Dilo ¿Por qué? Porque era de miedo Para que tú gritaras Porque es que no grita muchísimo Es muy bueno No, no es muy bueno No, no es muy bueno O sea, yo realmente lo paso mal Yo sufro Pero tú juegas Juego porque es una sensación extraña Pero tenía que decir Echaba de menos cuando jugábamos a juegos de terror Vale, tío Sí, sí Ya está Yo disfruto cuando jugo de terror Aunque lo paso mal No me gustan las películas de miedo Pero me gusta verlas Aunque sea así Yo qué sé Soy rara Además quiero Quiero reactivar esa sección Que tenía cuando éramos dos Mira, voy a morir, ¿vale? ¿Qué sección se refiere? ¿Qué sección? ¿Tú sabes qué sección se refiere? La de terror Digo yo Sección de terror No sé No lo sé Voy a morir, ¿eh? Igual era lo que jugaban ellos dos juntos Y le da un poco de De nostalgia De nostalgia Te da nostalgia jugar a A juegos de terror Si dice que de terror Joder Me cago en sus muertos Pero que no Que qué hace con la Wow, 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 wow Hostia Es que esto es infernal, nen O sea Te toco el laud Que va Este no le puedes hacer La 13-14 Le has quitado una mierda de vida Lo sabes, ¿no? Sí, sí, no, que va Creo que no merece la pena esto Yo creo que la espada Hasta que llevo Es una puta mierda Bueno, tenías Tenías para Para mejorar Tienes que conseguir Ay, que hacía falta Para mejorar Lo ponía Es que salían como unas Entonces no cojo armas No tiene huecos Para armas en el juego ¿Lo ves? O sea, me refiero Las armas que tú llevas Son los receptáculos Digamos Sí Pero podías mejorar el arma Sí, sí, sí Lo que supongo que De hecho, el arma Y la armadura Vale, a objetos necesarios Aguja mecánica Aguja fundida Ácido calmante Herramientas Reparar valle Estuca Ofrenda solemne Y sus muertos a caballo Pues Pues no está Aquí lo dejamos, gente Sí, porque yo ya En la una Tenemos los niños durmiendo Mañana Yo quiero dormir como ellos Se van a despertar A las siete de la mañana O sea Y va a ser muy cremita Si no estamos aquí Pero bueno De todas maneras Lo que ha dicho ella Como mañana Vamos a tener un ratito Al mediodía, creo ¿No? O por la tarde Sí, mediodía A tarde Cogerás el mando Y te entrenarás ahí Perdona que te cortes Que nos está contando Lo que le he preguntado antes Que si echaba de menos Lo de terror Que decía De cuando eran dos Cada uno tenía Su tipo de juego Que ella tiraba más Minecraft Hostia, vaya guapo No sé qué Slides, Spires Sí, el Graveyard Keeper Juegos tranquilos Y yo me metía Con juegos complejos Y terror Y claro Aquí tampoco hay mucho Donde elegir O sea Él me pone el mando En la mano Y yo juego a lo que me pone Y como yo juego a todo Exceptuando esto ¿No? Fútbol Coches Y aviones Pues Además tengo que Controlarme Porque hay veces que Se le va de las manos Se me va de las manos O sea Yo ahora por ejemplo Si ella No estuviéramos grabando Yo le diera el mando Y se pusiera a jugar A lo mejor yo me despertaría A las 5 de la mañana A beber agua Y ella estaría aquí Jugando a las 5 de la mañana Porque se le va De las putas manos Si yo pudiera estar Tirada en la cama Con el mando En la mano Posiblemente Podrían hacerse A las 5 de la mañana Porque ya me ha pasado O del rollo Bueno Ahora voy a dormir Un segundo Que voy a devolver Esta quest Y Hostia El Horizon era muy bueno Espera Espera Voy a devolver esta quest Bueno guapi Me voy a dormir De repente Me despierto a las 6 de la mañana Es que una cosa Me ha llevado a la otra Es que claro Porque tú Claro Es que Claro Tú devuelves una quest Te dice otra cosa Está al lado Y ya que está al lado Pues ya la haces Y ya Es así Yo lo sé Yo lo sé Por eso me intento controlar Bueno pues eso Can Corsario Que Que gracias por haber estado aquí Viéndonos Un saludo Un beso Comentando las cosas Y tal Que nos mola mucho Siempre hablar con la peña Que se meta Que de hecho es lo que le da vidilla Al canal Como todo Toda la gente Que ha estado mirando Y no ha dicho nada Un saludazo Y el próximo día Saludarte aunque sea Sí, sí Y así vamos a ir hablando Pues nada Guapos Bonicos Guapos y guapas Nos vamos Esto es Pareja de frikis Muy bien Venga a descansar Saludete Peña Vamos a ver Como sale Ahí Vas a poner música No tenemos música Guapos Vámonos Tú imagínate la música En tu cabeza Ahí, ahí Muy bien Vámonos 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 Vámonos